Leo Messi, después del partido, inmediatamente después del partido, orgulloso y feliz de pertenecer... Esta sería la traducción de lo que acaba de decir. Lo que acaba de decir, exactamente. Orgulloso y feliz de pertenecer a este grupo, un objetivo más cumplido. Y además le deja como un mensaje al arquero, a Emiliano Martínez. Vamos por la gloria, Dibu, sin palabras, te lo mereces bestia. Recordemos que además esta foto de Messi, muy emocionado... Sí, que fue la foto de Salio en todos los medios, ¿no? Que fue un poco la foto del día también de arriba argentinos. Tiene que ver con lo que vivió en la semana el arquero argentino, que fue papá y que dio el nacimiento de su hija por videollamada, que no pudo conocer a su hija, y eso generó el nacimiento. Bueno, como siempre, un nacimiento trae suerte. Un nacimiento trae suerte y además eso generó una gran empatía, una gran fortaleza dentro del grupo. Bueno, y Messi lo refirió de esta manera. Está bien, bueno, hay que tener cuidado con Bolsonaro, con el referee, con el señor Domínguez, ese que aparece siempre en el medio del partido, te lo pone. Yo le recomiendo a los dirigentes de la AFA que en lugar de sacarse tantas fotos con los jugadores, ya estén parados en la puerta de la Comebol. Ojo con el árbitro y ojo con el VAR. Deje de hacer figuretis. Porque la final no es con Paraguay, no es con Chile, la final es con Brasil y en Río de Janeiro. Pero ojo. ¿Vos le tenés miedo a Brasil? No, miedo no. Tenemos una pregunta. No.